Y aquí es donde la historia termina, al menos para mí. Aunque él está vivo, ¿cómo podría ir con él? ¿Usted fue en el perdón? Sí. Y en la redención del alma humana. Sí. ¿Incluso para alguien como yo? Sí. Pienso que sí. Pues, entonces lo veré en el cielo, ¿verdad? Sí. ¿Quiere darme mi chal, por favor? Sí, por supuesto. Padre, reza conmigo. Sí. Usé este el día de mi boda, pero mi corazón no estaba ahí. Domini Jesucristi, cuyo me criaste, redimiste, et omineaste con su... Lo llevo con ella. ¿Qué? Disculpe, señora. Ya es hora. Permítame. Dios mío, ¿qué ha hecho? Juan, Juan. Juan, Juan.